Lo más importante y la regla número uno para que tu perro sea obediente es fomentar que sea equilibrado y estable emocionalmente. Si lo consigues, la obediencia de tu perro va a suceder prácticamente de manera espontánea. Para ello necesitas trabajar sobre tres grandes áreas, la física, la mental y la social. Vamos a verlas. Hola, soy Manuel de Cana Inservis Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Tip número uno. Ejercítalo con regularidad. El exceso de energía acumulada se convierte con muchísima facilidad en nerviosismo y conductas desadaptadas. Proporcionale actividad física de manera regular. La intensidad y duración de las sesiones de ejercicio dependerá de las características de la raza y del nivel de energía de cada individuo. Lógicamente, no serán las mismas necesidades de gasto energético de un bulldog que de un pitbull. En base a las características de cada perro, deberás cubrir su necesidad de hacer ejercicio porque lo va a ayudar muchísimo a liberar estrés y tensiones. Un perro tenso o con estrés es un perro que no va a poder obedecerte y en muchos casos no va a poder ni escucharte. Durante las sesiones de ejercicio es importante que estés atento a cualquier señal de cansancio y que no ejercites a tu perro por encima de sus posibilidades. Tip número 2. El área mental. Este área es importantísimo que esté bien cubierta. En esta área incluimos principalmente todas aquellas actividades que están relacionadas con el desempeño de tareas que requieren una fuerte actividad cognitiva y que inciden principalmente en el mantenimiento de la concentración y la atención, pero que no implican un ejercicio físico intenso. Una buena estrategia para cubrir esta área es entrenar habilidades u obediencia con tu perro. Uno de los fallos más frecuentes son las dobles órdenes. Las has de evitar a toda costa. Fíjate. Lola. Giau. 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 Le estoy diciendo que se estire en catalán. Ella no sabe lo que le estoy diciendo y no lo hace. Yo insisto, insisto, insisto y ¿qué pasa? No me hace caso. ¿Vale? Esto es muy frecuente y al final el perro acaba haciendo caso a la séptima, a la octava vez. Dale una ayuda no verbal, una ayuda gestual. Fíjate. Lola. Giau. 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 G Entenderás única y exclusivamente de los premios para que realice las órdenes. Tip número 3. Cubrir el área social. Esta área bien gestionada va a ayudar a tu perro a liberarse de una emoción que desgasta muchísimo, la frustración. El perro doméstico es un animal social que tiene que estar constantemente estableciendo relaciones sociales con una especie que no es la suya, los humanos. Esta relación interespecífica ha de ser de calidad. Una relación de calidad con tu perro pasa por proporcionarle sesiones de juego con frecuencia. Otro aspecto muy importante es que encuentres una manera eficiente de comunicarte con tu perro. No puede ser que le estés corrigiendo una y otra vez por hacer las mismas cosas. Piensa que si constantemente tienes que estar corrigiéndolo por romper cosas, por no acudir o por lo que sea, es porque vuestra comunicación no está siendo la adecuada. Esta situación puede llegar a estresar muchísimo a tu perro y puede ser realmente frustrante para él. Imagínate que tienes un marciano repitiéndote constantemente todo el día las mismas cosas y que no entiendes nada de lo que te está diciendo. Esto únicamente contribuirá a cargar el ambiente, a provocar inseguridad y un clima enraerecido en vuestra relación. Estas relaciones son importantísimas y necesarias. Un perro que no se relaciona con otros perros es un perro que está frustrado. Y sabes que provoca la frustración, conflictos, agresiones y perros reactivos que no saben gestionar la relación con otros congéneres. Dime cuál es el área que piensas que necesita más mejora para conseguir el equilibrio emocional de tu perro. Déjamelo abajo en comentarios. Descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los vídeos. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta pronto.